que lo tenga que mandar una mano jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bomboclat! Bomboclat! What is that boy? This is my son you know? Bomboclat! Gracias a los próximos ¡Ellos son! ¡La Trevo Barbe! ¿Aló? ¿Molek? ¿Hable de qué? ¡No, no! ¡Cuidado, te vas a pelucar! Un pausa y media de la noche, esa llamada es para trago. ¡Dique va! ¡Yo soy un marcelo! Bueno, ¿ustedes dónde se encontraron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para conformar el grupo? Sí, les comento un poquito. El grupo nació hace ya cuatro años. Bueno, con la misión de poner al público a vacilar, estamos radicados en Bogotá, nos encontramos todos en Bogotá. Como nunca, nunca nos habíamos conocido en la costa, pero en Bogotá llegamos y nos vinimos, pues. y, bueno, poniendo a la gente en sintonía y a la gente a gozar con esta música, con honestidad, ¿no? ¡Ahí, bueno! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí, ay! ¡Ahí, ay! ¡Ahí, ay! ¡Ahí, ay, ay! Yo estaba comentando que ustedes son algo como un pick-up en vivo. Sí, la idea es materializar o hacer parte de la cultura picotera y ponerla en tarima. Sabemos el pick-up que es el sound system, eso que nos pone a bailar, las fiestas de verbenas, pero esta vez como un grupo en vivo. Entonces tenemos el dj vacilador, el que pone las placas y la grisuela, y el palenquero hablando bandudo, entonces Barranquilla, Cartagena, Partador, lo que sea Colombia. ¡La unئz Long! ¡La unica! ¡La unica! ¡La unica! ¡Hala de abril! ¡Vaya! ¡A la llave! ¡La unica! ¡Vaya! 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 El cuidado, no lejos, no lejos, no lejos, no lejos, no lejos, no lejos. Bueno Cartagena, venimos en el marco del Festival Voces del Jazz, fuimos invitados por la directiva del festival, sabemos que está Diblo Dibal aquí, para el conocedor, ya sabes Diblo, entonces estamos abriéndole los eventos, ayer fue en Turbaco, hoy tocamos nosotros solamente Tribu en Ciudad Móvil, y mañana, y mañana en Palenque con Diblo también. Sí, el proyecto que escucho en el estudio es muy, muy bueno, me gusta esta música, me gusta tocar, porque me pidieron que tocar conmigo, es un buen placer para mí, de conocer que tocar conmigo. Creo que el CD será un buen suceso en el mundo, es una buena música, conmigo, 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 después de más años, puede ser muy, muy fuerte. Pero, bueno, él necesita más años para ser un buen, ¿qué piensas de su jugación? Sí, muy bueno, si conocía él antes de venir a la ciudad, quizás haría mis dos conmigo, él está muy bueno. Es bueno tenerlos aquí, te agradezco por tus palabras, y lo más importante es que hagan la música con la alma, y eso es lo que importa. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias por banal! ¡Suscríbete a casa, pero sí! ¡O no! Gracias por ver el video.